Estuvimos recién en el foro debatiendo un poco en torno a los puntos o ejes que plantea este plan que en realidad no se le puede llamar ni siquiera plan maestro o es un plan maestro de desintegración en realidad de todas las políticas públicas que se vienen haciendo hace varios años en torno al desarrollo de la educación como derecho, tomando la educación o justificando la educación como un servicio que ya nuestra ley de educación superior lo establece pero que algunas políticas de Estado han intentado revertir eso y han intentado instalar la educación como un derecho real y este plan viene como a desintegrar un montón de políticas públicas que se han venido desarrollando a lo largo de los años en torno a la educación, al desarrollo de la educación en todos los niveles desde el primario, secundario, nivel medio, pasando por la universidad, los terciarios, en todos los niveles o sea es un plan integral de desarticulación de todas las políticas públicas que se han venido dando en torno a la educación